Gracias, vamos Gracias, vamos Reunen con la hora de cantar inizi Que pescamos el cálculo de la vida ¡Cuando en el interior! ¡Salve! ¡Vamos! ¡Resa! ¡Se me va a dar favor! ¡Refugio de los ejes! ¡Qué bonito! ¡Y tu colectivo no se le va a dar! ¡Luz a las posiciones! ¡Cantamos, cantamos, cantamos, cantamos! ¡Al ritmo de... ¡Saya! 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 ¡Si te conozco! ¡Alabas que unió mal! ¡Con alabanza te adoraré tus propensos que agarraré ¡Soy linda, henderme en Jesús! ¡No eres lindor, mi salvador! ¡Soy linda, henderme en Jesús! ¡No eres lindor, mi salvador! ¡No eres lindor, mi salvador! ¡OOOOOOOOOH! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Saya! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.